No existe seguridad ciudadana ni en la ciudad ni en el campo, aseguró Luisa Molina, integrante de Movimientos de Sociedad Civil y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Mira, nosotros en Nicaragua tenemos más de dos años de no tener seguridad ciudadana, mucho menos seguridad humana. O sea, no es por estos dos años. De antes ya no había seguridad en el campo, en donde acusaban a los nicaragüenses, a los campesinos, los acusaban de avijeo, los acusaban de delincuentes comunes, etc. Igual si vos te vas a la costa caribe. O sea, porque la situación de seguridad no solamente es de lo que vemos en lo urbano, también en la profundidad de Nicaragua y eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí han estado asesinando a campesinos, han estado asesinando, por ejemplo, la gente en la costa caribe, en Indio Maíz, donde hay invasiones de colonos. Eso yo creo que hay que decirlo con toda claridad. Y en este momento, después de año y medio de lucha cívica y pacífica, el incremento de la inseguridad es peor. Aquí no hay seguridad para nadie. La única gente que tiene seguridad es el régimen, porque ellos se andan cuidando de ellos mismos. Sin embargo, el pueblo no. El pueblo tiene que seguir luchando por su seguridad. Luisa Molina dijo que la unidad debe de iniciar desde las familias y las comunidades y no esperar ser llamados por grupos opositores. Nosotros no podemos estar viendo para arriba que alguien me resuelva, porque esa ha sido una actitud de los y de las nicaragüenses, de entregar el poder que vos tenés. Por ejemplo, vos decís, antes se lo entregábamos el poder con los votos a los partidos políticos y los partidos siempre hacían lo que les daba la gana. Y se olvidaban de las promesas o de los programas o de las propuestas que le habían hecho al pueblo. Eso no puede continuar siendo así. Por eso cada persona, cada nicaragüense, debe de informarse, debe de estudiar, debe de leer las leyes. Aunque aquí los principales que no cumplen las leyes son los gobernantes, pero el pueblo sí debe de cumplir las leyes. Entonces, en ese sentido, creo que la única forma para estar seguro y para tener la certeza de que vamos a lograr que en esta ruta se vaya este régimen, se vaya este gobierno, la única forma que tenemos es la unidad, la organización y la información. Superar los problemas personales que tenemos y poner encima el interés superior de la nación. Nicaragua es primero. Antes que mi problema personal con mi vecino o con mi hermana, ya sea por diferencias económicas, por diferencias políticas, por diferencias religiosas. Eso lo tenemos que abandonar un poquito y empezar a pensar en los intereses de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.